Oración de inicio María siempre acompaña nuestros pasos. Ella es la madre que camina junto a nosotros y en este segundo día de la novena nos invita a fortalecer nuestra capacidad de escucha. Así como ella, que acoge la visita del ángel y aún en medio del asombro y del desconcierto lo escucha y dialoga con él. Dispongamos nuestro corazón para abrirnos a la acción del Espíritu y que así como María podamos decir Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. María, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio San Lucas capítulo 1 versículo 26-38 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios Reflexión María es la virgen de la escucha. El Evangelio de San Lucas presenta a la virgen en actitud de silencio y escucha mientras el ángel anuncia que ha recibido gracia de Dios y que va a ser la madre del Señor. Ella escucha y medita en las palabras, se interroga y disierne la voluntad de Dios. Son estas algunas actitudes que la virgen nos enseña. En el contexto bíblico el verbo escuchar está siempre en relación con Dios para que cumpla sus mandamientos. Para hacer lo que Dios nos pide ya que al escuchar lleva a adquirir la sabiduría divina. Por ello la insistencia del salmista que clama ojalá escuchen la voz del Señor. En este contexto María es la que está siempre a la escucha de la palabra del Señor y es capaz de escuchar a los demás. La humanidad actual debe recuperar el sentido de la escucha como dice el Papa Francisco la prisa en la que se vive impide que nos detengamos y escuchemos a los demás. Si bien esta pandemia nos encerró en las familias no significa que todos se hayan escuchado. Hay que dar tiempo para escuchar a Dios en la meditación y oración y hay que detenernos un poco en la vida para saber escuchar a los demás en familia en la calle en las realidades del mundo en el clamor de tantas voces que nos piden ser escuchados para ser comprendidos. Enseñanza del Papa Francisco El sentarse a escuchar a otro característico de un encuentro humano es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro le presta atención lo acoge en el propio círculo pero el mundo de hoy es su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno lo frenético nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona y cuando está a la mitad de su diálogo ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir no hay que perder la capacidad de escucha compromiso aprender a escuchar a los demás con cariño paciencia y ternura Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Peticiones Señor te presentamos nuestras necesidades y confiamos en la protección amorosa de María te decimos Señor enseñanos a escucharte nuestros hermanos así como María ayúdanos Señor a decir sí sobre todo en los momentos de dificultad y prueba donde nuestra fe se siente limitada pero encuentra su plenitud en tu amoroso corazón oremos fortalece Señor en nosotros la capacidad de escucha ayúdanos a hacer un alto en el camino de tener nuestra mirada y nuestra atención frente a quien necesita de nosotros oremos te pedimos Señor por todos quienes en este tiempo de pandemia han perdido su trabajo para que puedan sentirse acompañados en medio de la dificultad que viven y confíen en tu acción providente en sus vidas oremos por quienes pasan momentos difíciles en sus hogares para que en un ambiente de diálogo puedan sentirse escuchados y comprendidos por quienes los rodean oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oración de despedida que por la intercesión de María la Virgen de la Escucha aprendamos a decir sí a la voluntad de Dios en nuestra vida en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Amén